Bienvenidos a la casa modelo de Johnny Woodland en su segunda etapa. Quiero que me acompañen a explorar esta hermosa casa. Como ya lo saben, contamos con dos modelos, el modelo A y el modelo B. Vamos a mencionar los principales detalles de esta casa y sus acabados. Como pueden ver, este es un espacio que es un espacio integrado que cuenta con sala, comedor, cocina y que tienen fácil acceso al área de lavandería. Como pueden ver, aquí tenemos una amplia sala. Tenemos acá un comedor destinado para cuatro puestos y tenemos el área de cocina. Y la facilidad que brinda este tipo de distribución es que básicamente toda la familia de invitados pueden compartir en el mismo momento, en el mismo instante, sin que nadie se pierda de la actividad que sucede en el interior de la casa. Acá en este espacio, como pueden ver, está destinado para la instalación de un centro de entretenimiento o para que usted coloque su televisión. Y pues acá tenemos entonces el área de cocina. Estas casas vienen con su sobredesayunador trabajado en material de granito. Tenemos el mueble trabajado en aglomerado hidrófugo sobre de granito. Adicional a eso, tenemos entonces en esta área una puerta de seguridad que brinda un fácil acceso al área de la lavandería, que es una lavandería abierta y techada. Como pueden ver, esta casa goza de unos hermosos acabados. Repito, esta es la casa modelo, por eso pues la van a ver amoblada. Pero pues esta es la distribución de los espacios que los clientes podrán hacer a la hora de ocupar la vivienda. Acompáñenos ahora a explorar las habitaciones. Y esta es la habitación principal del modelo tipo B del residencial Johnny Woodland. Y como pueden ver, esta habitación, al ser la habitación principal o master bedroom, es una habitación lo suficientemente amplia. Tenemos acá una cama matrimonial, pero tenemos el suficiente espacio en los laterales para inclusive ubicar una cama tipo queen con dos mesitas de noche. O sea que es una habitación, brinda una excelente movilidad. Tenemos ventanas que nos brinda una muy buena iluminación. Y pues esta ha sido amoblada y decorada con una acentuación de colores muy, pero muy hermosa. Y como ya lo hemos mencionado, Johnny Woodland ofrece tres habitaciones, un baño o dos habitaciones, un baño. Y a mis espaldas entonces se encuentra ubicado el área del baño, que también van a poder observar las tomas del tamaño y los hermosos acabados que ofrecen los baños. Lo que tengo aquí a mi derecha es una de las habitaciones secundarias ya previamente decorada. Pueden ver la decoración y adicional cabe perfectamente una cama twin y queda suficiente espacio para la ubicación del clóset. Y la ubicación de los clóset. Cuenta con su ventana, excelente iluminación. Y entonces tendemos adicional la segunda habitación secundaria para el modelo tipo B, que sería este. Acá tenemos la segunda habitación secundaria, que es esta. También la tenemos con una cama twin. Tenemos cada habitación tiene su ventana para brindar una iluminación. Así que ya saben, Johnny Woodland, modelo A de 70 mil, dos habitaciones, un baño. Modelo tipo B, tres habitaciones, un baño. Desde 80 mil, lotes de 450 metros, ubicados en el área de Alto Boquete, aproximadamente a 17 kilómetros del pueblo del Bajo Boquete. Si quieres saber más información acerca del proyecto residencial Johnny Woodland, no dudes en contactarnos y solicitar la visita a la casa modelo.